Música Llegamos al barrio, seguimos caminando, la comuna Tres Manrique, nororiente de la ciudad de Medellín. Unos vecinos maravillosos y unas historias de vida que nos hemos encontrado. Vamos a ingresar por aquí, miren, donde hay una fundación que se llama Dios, Fe y Esperanza. Porque don Roberto Mora, ya lo van a conocer, y su señora esposa, a raíz de experiencias personales, pues decidieron apostarle toda una vida de servicio, de vocación y de solidaridad. En la fundación, por respeto, solo vamos a entrar a una de las plantas. Tiene dos plantas muy bien aseadas, bien dotadas, donde cada uno de los integrantes, 11 abuelos y otros seres humanos, adultos, que están aquí en esta fundación, pues reciben tratamiento psicológico, atención en salud, una buena alimentación. Y como dice don Roberto, el ingrediente principal, amor, afecto y compañía. Don Roberto, gracias por recibirnos en tu cuadra, me cuadra. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué ha hecho? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la fundación Dios, Fe y Esperanza. Es una fundación dedicada al cuidado del adulto mayor, de los enfermos terminales, pero sobre todo a dar amor. Esa es la palabra que debemos de utilizar siempre, el amor. El amor está por encima de todos, el acompañamiento, la cercanía y el servicio para ellos. Ese es un caliente maravilloso. Estos son nuestros acompañantes. Él es un paciente que llegó a esta fundación hace ocho años, está con nosotros, llegó en un estado muy lamentable, era un motociclista, era mensajero, hizo un pare y vino un carro y lo arrastró y lo dejó en esta posición. Bendito. Pero bueno, ustedes con amor ahí lo tienen, ya lo veo rosagante y feliz. Ya lo veo. Se le ve bonito. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo ha estado? Está muy bien. Muy bien. ¿Esta fundación qué? ¿Una esperanza para vos? Perfecto, señor. Ahí está. Porque queremos ser respetuosos de eso. Hay algunos pacientes con demencia senil inclusive, hay unos que están acostaditos. Entonces, con don Cristian Arango, nuestro compañero, con Tatiana, nuestra compañera también, y todo el equipo de Tu Cuádra Me Cuádra, pues llegamos hasta acá, le demos un saludito a él. Y vamos a entrar solo en una plantica para no joderle. No, señor, es su casa, bien pueda después de usted. Ahí va entrando don Cristian. Venga, don Cristian, entremos a ver. Entonces, este lugar está para que ellos se sientan como en casa. ¿Este es su hogar? Este es mi hogar. Este he convertido en un hogar para ellos, porque aquí no son pacientes, aquí son nuestra familia. Cada uno de ellos hace parte y lo integramos a nuestra familia, como papá, como adulto, y hacemos que ellos se sientan bien. Me alegra mucho. Oiga, me dice usted que esta fundación nace de una experiencia personal, ¿no? Sí, una experiencia muy personal, donde hace varios años sufrí un atentado en este territorio, a 10 cuadras de acá, donde sufrí 14 heridas de bala. Una de las heridas de bala me cruzó, me hicieron heridas a los pulmones. Está ahí decir que estás en tu cuadra me cuadra, hombre, porque tenés un... Eh, pero si es un rintón puro Navidad, ¿cómo le parece? Tú vas a decir que tú cuadra me cuadra. Ah, no va con ese ritmo. Aló. Mientras don Roberto... Decir que estás en tu cuadra me cuadra. Ahí hay uno de los pacientes, no lo queremos mostrar por dignidad y por respeto, ¿cierto? Entonces, mucho amor y a raíz de una experiencia personal. Y a raíz de una experiencia personal. Entonces, sufro un atentado donde varias heridas de bala tiene mi cuerpo, pero gracias a Dios me levanta, estoy 22 días sin coma, 5 meses hospitalizado, 4 meses en silla de ruedas, 3 meses andando con bastón, más 2 años sin poder hacer absolutamente nada. Y después, mi esposa, que era enfermera, tomamos la decisión de formar una fundación para el servicio de los demás, en agradecimiento a Dios. Por eso se llama Dios, Fe y Esperanza. Me saluda a su esposa. Un aplauso de todo Medellín. Y desde tu cuadra me cuadra. Gracias por ese mensaje de amor, de fe y esperanza. Uno ve a uno de los pacientes que veamos después de un accidente automovilístico con su sonrisa y con la esperanza. Escuchar su historia. Y el recorrido que hemos hecho por aquí, viendo muchos pacientes, muchos con enfermedades terminales, contentos y felices, quiere decir que usted hace un muy buen trabajo. Gracias, señor. A ustedes, muy amable. Dios les bendiga. Y estas son puertas abiertas para todos. Ahí está. Fundación Dios, Fe y Esperanza. Se me olvidaba. Don Roberto, señor. 318-845-3639. Correo robertomorayate1959.com. Fundación Dios, Fe y Esperanza. Esos son los contactos por si de pronto alguien quiere traer a su ser querido para acá. Estamos con las puertas abiertas. Ahí está. Y con este hombre lleno de fe y esperanza y con ese mensaje de amor y compañía nos despedimos. Desde la fundación aquí en el barrio Manrique, en la Comuna 3 del nororiente de la capital antioqueña. Tu cuadra me cuadra. Historias de vida. Chao. 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 Chao.